Música Mucha atención a esta información, hacemos un contacto con nuestro compañero Anderson Ponce Una persona ha perdido la vida por COVID-19, una persona más En esta ocasión se trata de un adulto mayor ya de 76 años Más detalles, Anderson Música Gracias compañeros, en estudio me encuentro frente al Hospital General del Sur Donde a esta hora de la mañana, lastimosamente se confirma el fallecimiento de otra persona Aparentemente de COVID-19 Nos encontramos a la hora con el doctor Adelar Preocupante la situación, doctor, lo que está viviendo aquí en la zona sur Si, es correcto, hemos, lamentablemente estos tres días Pues hemos reportado un fallecimiento diario de estos pacientes Tiene una característica Uno, ya son personas mayores, más de 65 años Dos, han estado menos de 24 horas hospitalizados en este centro hospitalario Una de ellas pues solo estuvo apenas 4 horas O sea, podemos ver ahí en ese sentido Qué tan crítico vino este paciente a la unidad de salud Y lastimosamente no se le pudo dar respuesta O sea, en el sentido de que salvarle la vida Pero se hizo todos los esfuerzos, pero por su estado muy crítico Que asiste a este centro hospitalario ¿Cuántas personas han fallecido aquí en la zona sur? Ok, con este día de hoy van 13 ¿Verdad? En estas tenemos dos que ya sí fueron confirmadas Que son por COVID, que son del municipio de El Triunfo Ambas, tenemos de esas cinco que ya están descartadas Que no fueron por COVID, murieron por otra enfermedad de base Que ellos tenían, a pesar de que tenían una enfermedad respiratoria No era COVID, pero su enfermedad de base se complicó y fallecieron Y el otro pues tenemos ya con el día de hoy Siete pacientes fallecidos pendientes de resultados Que esperamos que ya el día de ayer Se procesaron más de mil muestras Si se sigue ese ritmo nos puedan dar una respuesta más rápida Sobre esta situación y poder determinar si eso falleció Último momento Último momento Último momento